poco a poco este año solo un departamento que se ha llegado a la AME y de balance podemos hacer, hemos visto también se ha llegado menos arriba en la calle Real se ha nunca ido antes muchos participantes si, si, ha habido varias circunstancias, motivos por los cuales, claro los temas de seguridad hemos tenido que soltar la salida, poner la palita más abajo a la plaza de Alshaz entonces eso influye a que la velocidad sea menos y a la hora de empezar a mover a vivir, pues tenga menos chispa y te queda antes y luego el piso, que en algunos puntos estaba húmedo, había como un poco de hielo, y ha habido algunos chicos que se han caído y como dice Rafa que es el que es el ganador pues ha visto el terreno y lo ha sabido esquivar y ha seguido venido con el que ha llegado al seminario el año que viene visitamos al Pino no habrá que quitarle porque le echará más para atrás o le pondrá en otro sitio bueno una anécdota como digo yo pues el Pino ha sido motivo de de que se abre un poco más del pavo no hay que darle más más vueltas lo bonito es que ha sido otra vez otra fiesta sí, sí la gente se va animando el tiempo nos acompaña en participación en público porque solo queda animación la barrera hasta hoy muchas gracias 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 gracias